Yo encontré una garaza a la orilla del río Estaba volando, no, no lo sabía Yo le pregunté por qué está volando No me respondió y se fue volando Yo encontré una garaza a la orilla del río Yo le pregunté por qué está volando No me respondió y se fue volando Yo le pregunté por qué está 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 volando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!